En la jugada con Dinas En la jugada con Dinas con una leyenda del fútbol profesional colombiano y mundial Carlos Alberto, sus nombres Valderrama Palacio, sus apellidos conocidos por sus risitos en su cabello dorados, el pibe Valderrama y este detalle del pintor caleño, Vallecaucano Fabián Llanos de dejarte inmortal en esta foto Hola culo, no está bacana Joda bacano, gracias ¿Cómo analizas la actualidad de la selección colombiana de fútbol ya con miras a Copa América? Estamos en la expectativa Yo digo que tenemos jugadores, grandes jugadores tenemos ¿Nos va a costar en ese cambio de la línea suramericana Pekerman a la línea europea con el técnico Queiroz? Esperemos que no Esperemos que no Pibe, ¿la prioridad es ganar la Copa América en Brasil o alcanzar uno de los cuatro cupos directos a Qatar 2022? Mundiales primero Yo siempre quiero ir al Mundial siempre primero ¿Con lo que tiene Carlos Queiroz se puede jugar bien al fútbol? Uy, si no jugamos bien al fútbol con estos muchachos que tenemos ahora va a ser complicado Este fue un año atípico en donde aparece la figura de Dubán Zapata como el delantero más relevante en la temporada 2018-2019 ¿Cuál es tu opinión Carlos Alberto? Ese es el refuerzo que tenemos para la Copa porque ese es el nuevo y es el que mejor anda ahora 24 goles, güey mete 24 goles en Italia valen 50 en todas partes del mundo Ese es el refuerzo que tenemos para la Copa ¿Es decir, el pibe está tranquilo con esta selección Colombia de Queiroz para Copa América? Sí Muy tranquilo Por eso digo ¿Qué le exijo? Que juegue bien Porque si los muchachos juegan bien podemos llegar donde nosotros queremos Con un grande con un legendario con una leyenda con un inmortal Carlos Alberto Valderrama Palacio El pibe en la jugada con Dinas